El comando que mató Bin Laden usó al menos un perro en la misión. El uso de perros entrenados en operaciones militares estadounidenses es cada vez más frecuente. Son animales excepcionales por su capacidad de entrenamiento para la guerra y por su olfato único para detectar explosivos. Julie Ferrer nos dice que hasta la procedencia y la raza de esos perros son un secreto de Estado. Los llamados perros de guerra están entrenados para saltar de helicópteros y entrar en la zona de combate, atacar al enemigo y cuidar a sus camaradas humanos. Estos caninos aprenden tácticas bélicas en centros como la base aérea de Lackland en las afueras de la ciudad de San Antonio. Este super perro es uno de 3 mil héroes de cuatro patas que entrenan los militares estadounidenses. Detalles como su procedencia, raza y hasta su nombre se mantienen en secreto por cuestiones de seguridad. Sin embargo, expertos aseguran que perros como el pastor alemán y el pastor belga son razas consideradas por los militares norteamericanos como las más capacitadas por su gran olfato, resistencia, velocidad, fuerza y valentía. Es un perro bien ágil, responde rápido, te protege hasta la muerte si tiene que hacerlo y tiene un olfato súper desarrollado. El Pentágono arma a estos animales con un equipo especial que incluye lentes, una armadura protectora que resiste balas y ataques con cuchillos. Los super perros también cargan una cámara infrarroja para que tengan la misma visión que los soldados. Poseen radios para que puedan recibir órdenes a distancia. Cuando se le parten dientes o colmillos, se les implantan otros de titanio reforzando sus mordidas. El militar de los Estados Unidos le pone implantes de titanio a estos perros para que puedan penetrar la ropa protetiva del enemigo. Y pueden distinguir entre su aliado y el enemigo, al que enfrentan sin piedad. La mayoría de las veces, especialmente los perros para los Navy SEALs, tienen una idea en mente, encontrarle al enemigo y matarlo. Su olfato es tan poderoso que pueden oler explosivos hasta 100 pies de distancia. Para los soldados, estos acompañantes han sido una herramienta de vital importancia en las luchas en Irak y Afganistán, que no puede ser sustituida ni por máquinas ni humanos. Y como hemos podido comprobar, han contribuido con el éxito del operativo contra Osama Bin Laden, una de las misiones antiterroristas más importantes para Estados Unidos. Jorge. ... ... Jorge. ...